Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo, como todos los años a final de temporada, cuando ya llega final de agosto, cuando llega principio de septiembre, hay que hacer un repaso a toda la temporada que hemos dejado atrás, en este caso la temporada 19-20 y por eso en este vídeo y en el vídeo de la semana que viene, si dejáis muchos likes, yo que sé, unos 80, unos 80 likes, pues os voy a traer todas las camisetas que yo he comprado o que me han mandado de la temporada, como digo, 19-20 y dentro de poquito ya daremos paso a la siguiente temporada con las camisetas que me compraré, que es un vídeo que tengo muchas ganas de hacer. Pero antes de nada, quiero que dejes un like, como digo, que te suscribas al canal y que me respondas a una pregunta, y en este caso es una pregunta que es totalmente subjetiva, que no hay respuesta válida y es de todas las camisetas que voy a enseñar, que van a ser un total de 21, 10 en este vídeo, 11 en el vídeo de la próxima semana, ¿cuál es la que a ti personalmente más te gusta? Si ya lo tienes claro, sin haber visto todas, lo puedes dejar en los comentarios y ahora sin más, vamos a empezar. Vale, supongo que como habéis visto en el título, en este vídeo vamos a analizar las equipaciones que me he comprado de la Liga Española, que son la gran mayoría y otros. En otros podemos incluir camisetas como la del Copenhague, que hace poquito analizamos en el canal, ¿vale? A lo largo del vídeo os dejaré por aquí tarjetitas a las camisetas que yo considere más interesantes, pero esta la tenéis bastante reciente, o sea, no la analizamos hace tanto. Y es una camiseta del Tiro 19, el odiado Tiro 19, este año ha dado para mucho esta clase de template que ha utilizado Adidas, de Pep Biel, ya sabéis, futbolista español, que a mí me gustaba mucho, el 16 me gusta mucho. El Copenhague es un equipo que empecé a seguir, es verdad que poco a poco cada vez veo menos partidos, pero sí que me gustó mucho la equipación, era de mis favoritos del Tiro 19, los colores, el equipo, el jugador, y por eso me decidí comprar esta camiseta de Pep Biel. Bueno, decir que casi todas son falsas, creo que ya lo sabéis, este canal, casi todas las reviews que hacemos son de camisetas falsas, habrá alguna verdadera, pero ya lo diré. Continuamos con una de las camisetas que vosotros elegisteis y que me la compré por vosotros, la segunda equipación de Boca, que ya sabéis que era una camiseta que a mí personalmente no me gustaba, pero como vosotros en la serie tú decís, la escogisteis, pues me la compré y una de que me ha venido me ha flipado, o sea, me encanta este cambio que ha hecho Boca con Adidas. Es verdad que sigo manteniendo lo típico de meter una camiseta blanca y luego una raya en el medio, pero en este caso este patrón que ha utilizado Adidas en equipos como Alemania, me gusta mucho, el blanco, el azul, el amarillo, creo que genial, me la compré sin nombre y sin número, porque esta sí que me la compré yo para que me saliera más barata, ya que es una camiseta que yo a priori no quería, pero estoy muy muy contento de la review que hice, pues os lo dije también, porque la verdad es que me flipa y como digo, cada vez quiero añadir más camisetas de equipos latinoamericanos a mi colección, y en este caso la de Boca ha sido de las primeras y muy contento con la compra. Vale, y se me ha olvidado, o sea, mira que he preparado el vídeo, pero se me ha olvidado, aparte de otros también tenemos camisetas de la Premier League, ¿por qué se me ha olvidado? Porque solo me he comprado una camiseta de la Premier League este año y en este caso es la equipación de Larsen, que además fue de las primeras que me compré en versión jugador, esta también me la compré yo, y la verdad es que me encanta esta camiseta, este cambio de Puma a Adidas, pese a que a mí me gusta más Puma, creo que a Adidas con Larsen la está haciendo muy buenas camisetas, y por eso me tenía que comprar esta camiseta en versión jugador, además que se ve una versión jugador de muy buena calidad, el cuello me encanta, las pritinas me encantan, que toda la base de la camiseta sea roja y las mangas en blanco también me flipa, las tres rayas y por detrás el jugador Dani Ceballos, porque es español, porque vi algún partidillo del Arsenal y me gustó, es verdad que ya casi no he seguido el Arsenal y que tengo que verle más, pero bueno, aún así no estoy disgustado con el jugador y por supuesto no estoy disgustado con este camisetón que entra dentro de mis camisetas favoritas, desde luego. Vale, ahora sí que sí, pasamos a la liga. Vamos a empezar con la camiseta del Valladolid, una camiseta que si os soy sincero y creo que lo dije en la review, me arrepiento bastante de comprar, aunque me salió gratis, la compré justo antes de la pandemia y con todo el rollo este del COVID, pues finalmente me tardó tanto en llegar que la pude reclamar y me la enviaron gratis, o sea, me devolvieron el dinero y al mes creo que me llegó con el jugador Benarfa, que me la compré exclusivamente con él. Yo de hecho hice un artículo para área de penalti, que es donde escribo, donde dije que Benarfa era complicado que encajase en los sistemas de Sergio, pero que si encajaba iba a ser brutal, en este caso pues pasó, lo más lógico es que apenas jugó, apenas jugó, pero bueno, yo ya me había comprado estas camisetas, es verdad que son muy básicas, creo que las de este año están mucho mejor y por eso a mí no me termina de convencer. Tampoco me termina de convencer, aunque me convence un poco más la segunda equipación, que también me sale gratis, pedí las dos a la vez, ya que a mi hermano también le gusta mucho Benarfa, pues pedí las dos, una para cada uno, aunque las sigamos intercambiando y nos la compramos sobre todo por Benarfa, pero es verdad que esta sí que me gusta un poco más, aunque utilizo un diseño de catálogo de ayudas bastante clásico, que de hecho lo analizamos también cuando hice la review, este template creo que lo ha vestido el Oviedo, lo ha vestido el Zaragoza y no sé si hay algún equipo ahora más que se me venga a la cabeza, aún así ya sabéis que el moradito es de mis colores favoritos, me gusta mucho que el escudo sea monocromático en blanco y bueno, si queréis ver más cositas sobre esta camiseta os dejo la review por aquí, que tampoco está tan tan mal. Vamos con otra de mis camisetas favoritas, en este caso la review del Real Club Deportivo de La Coruña, una lástima que he bajado a segunda B, por lo menos como digo siempre a día de hoy que estoy grabando este vídeo, que estamos a mitad de agosto, el Deportivo está en segunda B, no sé si al final habrán bajado el Fuela, no lo sé, el caso de esta camiseta me encanta, me flipa el cuello, me gusta mucho como ha hecho Macron, sé que a los deportivistas os gustan más las rayas verticales, pero a mí no sé, está de las rayas horizontales, me parecía muy novedosa y me encantó, a muchos os gusta más la que ha sacado un nuevo al Deportivo de este año, que os estaré dejando una foto en pantalla, que es como una especie de té, rememorando, creo que fue una final del Deportivo de los años, finales de los años 90, no recuerdo exactamente, me lo dejáis en los comentarios, pero a mí personalmente me gusta más esta, el escudo del Deportivo ya sabéis que es de mis favoritos, y no sé, me flipaba la camiseta, me la compré con Xavi Merino, que es verdad que lo estaba haciendo muy bien, luego se lesionó justo cuando yo me compré la camiseta, pero bueno, el 16 es un número que me gusta mucho, es verdad que Xavi no es de mis jugadores favoritos, tampoco os voy a engañar, pero en general esta camiseta del Deportivo me flipa. Y hablando de flipar, esta camiseta me la compré única y exclusivamente, a ver si sé hablar, por el Chimi Ávila, un favorista que este sí que sí, me flipa, o sea, me encanta, intento ver todos los partidos de Sasuna solo por el Chimi, cuando ya se lesionó pues empecé a verlo menos, pero me encanta, o sea, lo juro. La camiseta es verdad que no es de las mejores, ya sabéis que ahora Osasuna ha cambiado de Hummel a Adidas, ha vuelto a Adidas para el Centenario, ya que Osasuna va a hacer 100 años y quería hacerlo con la marca alemana, y a mí personalmente no me termina de convencer el diseño que ha hecho Adidas para el Centenario, me gusta más el de Hummel, aunque es un diseño totalmente de catálogo, el Kirolbet no me gusta nada, aunque por suerte lo van a quitar, y es verdad que esta camiseta sí que se ve muy falsa, porque esta parte del cuello no es como la auténtica, el escudo creo que tampoco, el cuello es horrible, pero bueno, tengo aquí detrás al Chimi Ávila, y a mí con eso me basta y me sobra. Y hablando de camisetas falsas, sí que tenemos que hablar de la camiseta más falsa, yo creo que de este año, de esta temporada, porque esta camiseta del Getafe es horrible, el escudo está fatal, por cierto, esta me salió gratis, también porque el escudo es horrible, el material es feísimo, el azul no es ni el cruz en la camiseta, y es horrible, por detrás sí que está bien, con Cucurella, uno de mis jugadores favoritos, con el 15, la banderita vamos del Getafe, el corte aquí, blanco, bien, pero de verdad que la parte delante es horrible, el material se ve de muy mala calidad, y me sorprende, porque la temporada anterior, los chinos hicieron muy buenos trabajos con las equipaciones del Getafe de Joma, con la garra aquí, lo de la bandera de España y demás, estaba muy bien, pero es que este año ha sido un auténtico desastre, y por esta camiseta casi no me la pongo, porque es muy muy falsa. Vamos con las dos últimas, una de mis camisetas también favoritas de este año, es la del Celta de Vigo, está también del Tiro 19, como hemos visto antes con el Copenhague, de Adidas, del Celta, no sé, el Celta es un equipo que me encanta, me gusta mucho, Galicia en general me encanta, por eso también tengo las equipaciones del Deport, y la verdad es que el Tiro 19 no es de mis favoritos, pero creo que en el Copenhague y en el Celta quedaba muy bien, y por eso me la decidí comprar, además creo que este color vino granate, le queda muy bien al azul celeste, como que combina muy bien, y por eso me la compré, y evidentemente, Yago Aspas, que aunque no ha tenido su mejor temporada, sigue siendo un lujo tenerlo en mi armario, y tenía que estar, antes o después tenía que estar Yago Aspas, en este caso he sido con esta camiseta del Celta, que como digo, me gusta mucho, y yo creo que me gusta un poquito más esta, que la de este próximo año 2021, que ya hablaremos de ellas, porque no me termina de convencer. Y vamos con la última miseta de esta última temporada, 19-20, ya os he dicho que creo que el Deport está en segunda B, si no está el Deport en segunda B, eso quiere decir que estará el Fuenla, y que yo tendré hasta ahora la única camiseta del Fuenla en segunda división, yo creo que el Fuenla finalmente el año que viene jugará segunda, Joma sacará una equipación con el Fuenla, porque creo que no ha cambiado de marca, pero aún así, esta camiseta, que por cierto es original, será la primera equipación que vistió el Club de Fuenla en segunda división, y yo tuve la suerte de tenerla, porque me hice socio, lo expliqué en la review por aquí, así que si queréis ver la historia, lo veis por aquí, el caso es que es original, no venía con número, y es una camiseta que a muchos de vosotros os gustó mucho, pero a mí personalmente no, yo únicamente me la compré, porque eso pues me salió gratis, y como digo, tenéis por ahí la historia, y no es una camiseta que yo me hubiese comprado, pero bueno, se nota un montón que es original, que es de buena calidad, aunque siendo Joma tampoco es la mejor camiseta, ni en cuanto a diseño, ni en cuanto a calidad de la camiseta, pero bueno, aún así como digo, salió gratis, bueno, gratis entre comillas, y es una camiseta que guardo con cariño por eso, por ser la primera del Fuenla en la segunda división y en el fútbol profesional español. Así como chicos, hasta aquí este vídeo, de verdad, es muy importante que más que nunca lo apoyéis, que dejéis un buen like, a ver si hagamos esos 80, 85 likes, yo creo que si os motiváis, si yo confío en vosotros, podemos llegar a los 100, porque estos vídeos suelen tener mucho apoyo, y la semana que viene traeré la segunda parte de este vídeo, hablando de las camisetas de la temporada 19-20 de la Serie A, que hay un montón, de la Bundes, que también hay bastantes, y también hablaremos de la única camiseta de la Ligue 1, que es del PSG, yo os adelanto, que me he comprado esta temporada 19-20. Como digo, muchísimas gracias por pasaros, ponedme en comentarios qué camisetas os ha gustado más de este top, o incluso de todas las camisetas que me he comprado en la temporada 19-20, y nada, que como digo, muchas gracias por pasaros, te recuerdo que te puedes suscribir aquí a mi izquierda, activa la campanita, que es muy importante, puedes seguirme aquí abajo en mi Instagram, aquí debajo te voy a dejar el vídeo a mis camisetas de la Liga, de toda mi colección de las camisetas de la Liga Española, y nada, que muchísimas gracias por estar en este vídeo, y que nos vemos mañana en uno nuevo. Adiós.